Hola amigos y amigas de Quinto y Sexto Básico, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprendo TV. Estoy revisando un álbum de fotos de mi familia y encontré una muy antigua de mis abuelos, de cuando eran jóvenes. Como en 1975 o algo así. ¿Se imaginan cómo habrá sido vivir en esa época? Les cuento que mi abuelo llegó en un barco desde Noruega a vivir a Chiloé y siempre me contaba muchas historias divertidas sobre sus primeros años en Chile. Por ejemplo, cuando conoció a mi abuela no sabía cómo decirle que estaba enamorado de ella. ¿Por qué no hablaba español? Me pregunto, ¿cómo lo habrá hecho para conquistarla? Porque no había internet. Ya sé, quizás le mandaba solo emojis y stickers. Ay no, si en esa época no existía internet. Claro, eran otros tiempos. Todo era muy diferente. Qué difícil lo hubiera sido para ellos siendo tan distintos, ¿verdad? Hoy hablaremos sobre el encuentro de dos culturas Soy Macarena. ¡Bienvenidos! ¡Guau! Qué difícil es comunicarse con personas que no hablan nuestro idioma. Pero no solo por el idioma, también porque tienen costumbres diferentes como la comida y la forma de saludarse. Estaba leyendo que en Camboya, un país de Asia, ¡ay! ¡Comentarán todas las fritas! Qué raro, ¿verdad? Eso me hizo pensar en la llegada de los españoles a América. ¿Se imaginan cómo habrá sido para nuestros pueblos originarios encontrarse con esta gente que se vestía diferente? Y para los españoles, seguro que los pueblos originarios de acá también les parecían diferentes. ¿Qué hacen ustedes cuando conocen a una persona que viene de otro país? A mí, al principio, me da vergüenza. No sé bien cómo acercarme, pero cuando entro en confianza, no puedo parar de hacerle preguntas porque me da curiosidad saber sus costumbres. Pero... ¿y si no hablamos el mismo idioma? Es difícil entenderse, ¿eh? Esto fue lo que le sucedió al abuelo de la profe Maca y también a Cristóbal Colón cuando llegó a América en el año 1492 junto a sus navegantes. ¿Saben cómo se llamaban sus barcos? ¿Perla Negra? ¡No! Ese es el barco de los piratas del Caribe. Las embarcaciones expedicionarias de Colón se llamaban La Niña, La Pinta y La Santa María. ¿Pero ustedes se han fijado que existen personas que llaman indios a las personas originarias de América? ¿Saben por qué pasa esto? Porque cuando Cristóbal Colón llegó a América pensaba que había llegado a la India. ¿Y cómo le dicen a las personas que viven en la India? Muy bien, indios. Así como nosotros los chilenos por nacer en Chile o los venezolanos por nacer en Venezuela. Pero él estaba convencido de que había llegado a la India cuando en realidad había llegado a una isla del Caribe llamada Guanajani que hoy se conoce como El Salvador. Ustedes se preguntarán ¿por qué Cristóbal Colón estaba tan perdido? ¿Acaso no usó GPS? Pues no. En esa época no existía la geolocalización. Ni siquiera existíamos en los mapas ya que nadie sabía que nuestro hermoso continente de América existía. Recordemos que se trataba de navegantes que se guiaban por las estrellas solo que no contaban con que a seguir el camino recto no llegarían a la India. Comunicarse con los habitantes americanos fue muy difícil al principio. Colón no podía hablar con los indígenas porque ellos asustaban y huían. Para ganarse su confianza les regalaba objetos como gorros o espejos que los indígenas disfrutaban mucho. Pero ¿cómo logró finalmente comunicarse con ellos? Pues así como los viajeros aprenden el idioma del país donde se encuentran Colón tuvo que hacer lo mismo y una vez que lograron hablar el idioma de Guanajani él les enseñó el español. Para los indígenas los españoles eran raros. Tenían caballos y armas que no conocían. Sus vestimentas eran diferentes. ¿Qué estilo de ropa creen que usaban los indígenas? ¿Hip hoperos? ¿Hippie? ¡No! Esas son tribus urbanas de nuestros tiempos. En el caso de los indígenas ellos no entendían por qué los españoles andaban vestidos. Pues en América las personas andaban desnudas. no acostumbraban a usar ropa. Para ellos no era necesario. En el Caribe el clima es caluroso por lo que no tenían la necesidad de abrigarse. Pero ¿qué opinan ustedes de compartir cosas con los demás? ¿Ustedes comparten algo con sus amigos? Yo estoy seguro que sí porque somos latinoamericanos y esa fue una de las cosas más bonitas que Cristóbal Colón encontró en América. La generosidad de los latinoamericanos una cualidad que se mantiene hasta hoy. ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Ah, pues muy fácil porque Cristóbal Colón escribió muchas cartas a los reyes de España y en ellas contaba que los pueblos originarios eran personas muy generosas y de gran corazón que compartían todas sus cosas con ellos sin pedirles dinero a cambio. Pues por esa época en Europa existían las monedas y el comercio. En cambio en América aún no. Qué lindo, ¿verdad? Esa es una característica que compartimos con todos los países de Latinoamérica. Por eso cuando hay catástrofes naturales como los terremotos nuestros países se unen para ayudarse unos a otros. ¿Y ustedes? ¿Han tenido alguna experiencia con alguien de otro país? Espero que sí. Es muy entretenido conocer gente de otras partes e intercambiar experiencias e incluso algún dulce o chocolate. Soy César, su profesor de Historia y Geografía. Les mando un abrazo. Chau, chau. Qué increíble la historia de Cristóbal Colón. Él pensaba que había llegado a la India pero estaba aquí en América y no lo sabía. Qué difícil tratar de hablar con alguien que no habla el mismo idioma que tú. Además, en esa época no había email ni Facebook ni WhatsApp ni siquiera teléfono. ¿Cómo lo habrán hecho para comunicarse? Esperen. El profesor de Historia dijo que Colón había enviado unas cartas a los reyes de España. ¿Cómo habrán sido esas cartas? Me causa mucha curiosidad. ¿Qué habrán dicho esas cartas? La profesora de Lenguaje y Comunicación no cuenta. ¿Ustedes escriben cartas? Sí. Yo lo hago porque mi abuelita Irma no tiene teléfono. Además, ella vive en el campo y en esa zona no llega internet. Para ella esto es normal, está acostumbrada porque cuando ella era joven las personas se comunicaban a través de cartas así como nosotros ahora lo hacemos enviando correos por email. Con mi abuela hicimos un pacto y nos escribimos una carta al mes cada una. Es tan emocionante recibirla. ¿Saben cuáles son las diferencias entre una carta y un email? ¿Qué ambas escriben? ¡No! Esa es una semejanza. Otra oportunidad. ¿Qué una se envía por correo y la otra por el computador a través de internet? ¡Sí! ¡Muy bien! Esa es la diferencia entre ambos. Y al ser enviada por internet llega mucho más rápido a su destinatario. En la época de Cristóbal Colón no existía tecnología para comunicarse con los reyes católicos así le decían a los reyes de España. Obviamente tampoco existían las redes sociales para subir fotos de su viaje igual que mi abuelita. Por eso él escribía cartas a los reyes de España. ¿Les causa curiosidad saber qué decían esas cartas? ¡A mí también! ¡Mucho! Veamos qué decían. Señor, porque sé le dará mucho placer saber de la gran victoria escribo esta carta. Para que sepa cómo en 33 días pasé de las islas de Canarias a las Indias con el dinero que ustedes me dieron. ¡Esperen! ¿Por qué dice que llegó a las Indias si llegó a América? ¡Ah! ¡Muy bien! Veo que están atentos. ¡Sí! Porque él no sabía que estaba en nuestro continente. ¡Muy bien! ¡Sigamos! La gente de esta isla anda desnuda, hombres y mujeres, así como sus madres los trajeron al mundo. Un momento. Una duda. ¿A qué se refiere Colón con cómo sus madres lo trajeron al mundo? ¿Cómo nacen las guaguas? ¡Así es! Nacen sin ropa. Por eso Colón compara a los pueblos originarios con los bebés recién nacidos. ¡Sigamos! En los lugares donde he podido comunicarme les he dado muchos regalos, pero son temerosos sin remedio. ¿Temerosos? ¿Sin remedio? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Acaso los indígenas están enfermos? ¡Sí! Porque cuando uno está enfermo toma remedios, ¿no? ¿No es así? Entonces, ¿qué quiere decir? ¡Ah! Que Colón pensaba que dándoles regalos ellos se iban a dejar de tener miedo. Pero no fue así. Ellos siguieron con miedo. Ahora entiendo. ¡Qué bueno que ustedes lo entendieron! ¿Terminemos la carta? Son tan ingenuos y generosos con sus posesiones que si no lo veo sería difícil de creer. Un momento. ¿Por qué Colón tiene que ver para creer en la generosidad de los indígenas? ¿Será que él era muy desconfiado? No. Es por las diferentes culturas. En España las personas ya acostumbraban a comprar con dinero. Las cosas no se regalaban. Por eso para él era difícil creer que los indígenas no intercambiaban sus objetos a cambio de dinero. Porque si no lo ve no lo cree. Sigamos. Cuando se pide algo que tienen nunca se niegan a darlo. Al contrario se ofrecen a compartirlo con cualquiera y muestran tanto amor que darían sus corazones y por cualquiera cosita que se les dé se van contentos. ¿Ustedes creen que los indígenas darían su corazón de verdad? ¡Claro que no! Es una forma de explicar la gran bondad que vio Colón en ellos y los nobles que eran siempre dispuestos a ayudar a otros. ¿Les gustó la carta? ¿Ustedes creen que lo hubiera escrito si hubiesen existido computadores, celulares e internet? Seguramente habría compartido sus experiencias de viaje con todos sus amigos a través de redes sociales y habría contado sus aventuras a los reyes a través de WhatsApp. Soy Vicky su profesora de lenguaje y comunicación. ¡Les mando un abrazo grande! ¡Chao! ¡Guau! ¡Qué linda carta escribió Cristóbal Colón! ¡Y qué cosas tan lindas decían de los indígenas! ¡Qué bueno que durante esa época ya existía el correo! ¿Se dieron cuenta que tenemos muchas cosas en común con nuestros países vecinos? Por lo mismo, me puse a buscar cuántos vecinos latinoamericanos tenemos y ¿sabían ustedes que Brasil es el país de Sudamérica donde viven más personas? ¿Saben cuánta gente? 2-1-5-5-0-7-3-2-9 ¡Ay! No sé leerlo ni escribirlo es un número muy grande ¿Ustedes saben cómo se lee y se escribe un número tan grande como este? ¡Ya sé! La profesora de matemática nos explica Hola amigos y amigas como dicen Brasil hoy se vidiana su profesora de matemática y hoy les contaré cómo se leen números grandes pero no se asusten que sean grandes no significa que sean difíciles ¡Ya verán! Pero para hacerlo más entretenido lo haremos con la cantidad de habitantes de los países que tienen mayor cantidad de individuos en América Latina Brasil y México ¡Empezaremos con Brasil! Que tiene 2, 1, 5, 5, 0, 7, 3, 2, 9 habitantes ¡Ah! ¡Vengan conmigo! Ahora los invito a que tomen un lápiz y un papel El primer paso es poner un espacio cada tres cifras con un punto siempre partiendo desde la unidad ¿Saben cuál es la unidad? ¡Muy bien! La unidad es la cifra que está a la derecha de este número ¡Veámoslo aquí! ¿Hay algo que les llame la atención de estos números? ¡Sí! ¡Muy bien! Que van creciendo y cada vez tienen más ceros Pero hay otra cosa más Fíjense en los puntos ¿Todos tienen puntos? No, ¿verdad? ¿Cuáles tienen? Desde la unidad de mil en adelante Eso quiere decir que cada punto separó este gran número en grupos más pequeños de miles ¡Muy bien! Ahora vamos a escribir nuestro número en cada una de estas cajas Tenemos que partir siempre por la derecha Es decir, por la unidad que es el nueve ¡Empecemos! Nueve Dos Tres Siete Cero Cinco Cinco Uno Dos ¡Muy bien! Esto no termina ¡Atención! Ahora tenemos nuestro gran número separado en unidades decenas y centenas ¿Ven que no es difícil? Ahora que ya identificamos las unidades separemos nuestro número Dos Uno Cinco Cinco Cero Siete Tres Dos Nueve en miles ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Muy bien Poner los puntos comenzando por la unidad ¿Cuál es? ¡Ah! Muy bien Están atentos Esa no es la unidad porque es el lado izquierdo de nuestro número Tenemos que ir al final del número y decimos Unidad Decena Centena Punto Unidad de mil Decena de mil Centena de mil Punto Unidad de millón Decena de millón Centena de millón Y nos queda este número Doscientos quince millones Quinientos siete mil trescientos veintinueve Ahora vamos a leer nuestro número guiándonos por la tabla que está separada en unidades miles y millones Partamos leyendo la caja de arriba de millones y ponemos doscientos quince A la caja de miles le ponemos quinientos siete y a la caja de unidades trescientos veintinueve Y tenemos doscientos quince millones quinientos siete mil trescientos veintinueve habitantes ¿En qué país será? El más grande de nuestro continente ¡Brasil! ¡Muy bien! Pero si queremos escribir nuestro gran número con letras ¿Cómo lo hacemos? ¿Está bien como lo escribimos recién? ¿No? ¿Por qué no? ¡Claro! Porque nuestro gran número tiene letras y números y para escribirlo debemos hacerlo solamente con letras ¿Lo intentamos? Escribamos cada número en su caja correspondiente Tenemos doscientos quince millones quinientos siete mil trescientos veintinueve ¿Vieron que era fácil? Me encantó este ejercicio Hagámoslo otra vez Pero ahora con los habitantes de México Hagámoslo juntos ¡Muy bien! Entonces anotamos el número Uno Tres Cinco Seis Tres Cinco Cero Cinco Seis Ay, es grande también Pero ustedes ya aprendieron Así que esta vez no les costará nada Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien Poner los puntos cada tres cifras ¿Y de dónde partimos? ¡Excelente! Desde la unidad que se encuentra al lado derecho de nuestro número ¿Cuál es ese número? El seis Y comenzamos Unidad Decena Centena Punto Unidad De mil Decena De mil Centena De mil Punto Unidad De millón Decena De millón Centena De millón Y nos queda este número Ciento Treinta y cinco Millones Seiscientos Treinta y cinco Mil Cincuenta y seis Ahora tenemos que leerlo Pero ¿Por qué pusimos los puntos? Porque de esta forma separamos cada grupo de unidades Los miles y la parte de millón para leerlo correctamente ¿Y por dónde tenemos que partir? Por el número más grande ¡Así es! Pero ¿Cuál es el número? El ciento treinta y cinco porque está en la caja de los millones Ahora sí podemos leerlo Ciento treinta y cinco millones Seiscientos treinta y cinco mil cincuenta y seis ¡Muy bien! Así es como se lee Y ahora tenemos que escribirlo Ciento treinta y cinco millones seiscientos treinta y cinco mil cincuenta y seis ¡Y listo! Me encantó hacer estos ejercicios con ustedes ¡Lo pasé muy bien! Soy Diana su profesora de matemática ¡Nos vemos! ¡Chao! Qué interesante es el encuentro de dos culturas tan diferentes Tuvieron que conocer y aprender unos de los otros y usar diferentes maneras para lograr comunicarse Además menos mal que desde la época de Cristóbal Colón ya existía el correo para así las personas podían contarse las cosas que le habían sucedido ¿Y se dieron cuenta que esta forma de comunicación duró muchos años? Porque el email lo usamos hace poquito Yo puedo enviar un email ahora a mis amigos de España de Colombia de México y les va a llegar de inmediato Además hoy aprendimos cómo leer y escribir números grandes y ahora yo puedo contar cantidades grandes como cuando queremos contar la cantidad de personas que habitan en nuestro continente ¡Ay! No olviden que también existen otros continentes con países donde hablan otros idiomas como inglés alemán chino italiano ruso y muchos más Si tienes inglés en el colegio aprovecha tus clases trata de aprender lo más posible para que puedas hacer amigos de otros continentes y conocer mucho más sobre su cultura y del mundo Te dejo la tarea de aprender a presentarte en inglés y que practiques con tus compañeros ¡Ay, a Maca! Perdón ¡Yo soy Maca! ¿Y tú? Me encantó todo lo que aprendimos hoy Soy Macarena y estás en Aprendo TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!